Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el francés Esteban Ocon porque Esteban Ocon finalmente se convierte en piloto reserva del equipo Mercedes para el año 1019 y bueno, el piloto francés se quedará en el banquillo del equipo de Brackley tras no hacerse con un asiento titular para el próximo año y bueno, espero que le vaya bien y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao